Muchos docentes universitarios suelen ser bastante estrictos al hacer respetar el horario de clases y aunque hayan transcurrido menos de 5 minutos fuera de la hora sin nada no dan su brazo a torcer impidiendo el ingreso de los estudiantes Como se sabe en diversas casas de estudios superiores existe una norma que indica que de no contar con el porcentaje mínimo de asistencia el alumno estará desaprobado automáticamente Esta última preocupación desató la frustración de un grupo de jóvenes quienes decidieron pagarle con la misma moneda a su maestro el día en que llegó 2 minutos tardes al aula de clases Tal como se puede ver en un video compartido por la usuaria Robatajan en TikTok Los estudiantes se organizaron para impedir el ingreso del decano quien tan solo había decidido el horario por 120 segundos Los muchachos se pararon en la puerta y cerraron con pestillo para no permitir que el maestro entrara Y es que el insólito video no tardó en llamar la atención de cientos de internautas quienes no dudaron en dejar más de 1.7 millones de me gusta y una larga fila de comentarios Una usuaria comentó una vez si lo hicimos y llegó a la directora y tuvimos que ir todos los sábados a limpiar la escuela La aplican ellos también porque nosotros no En muchas universidades los maestros llegan entrada con lector de huellas y si llega un minuto tarde ya no le pagan la hora y aún así da clases Tenía una maestra que hacía eso y cuando se lo hicieron se puso de chillona El que llega tarde se queda afuera hasta la hora siguiente En el examen se la pagan Fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas Por otra parte en los comentarios le preguntaron a la joven que subió el video Cómo reaccionó el docente A lo que la muyaya comentó que el docente le dijo que entonces él ya va a cerrar la puerta a la hora en punto Y que no nos quería ver tocando afuera del salón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!